A veces necesitamos una pequeña chispa para recordar nuestro sentir, pintar de colores las emociones más profundas, llenándonos de esa inspiración, en familia como todo un gran equipo, para alcanzar nuestros proyectos y esperanzas. Ese orgullo y pasión es la Navidad. Felices fiestas, les desea el Club de Béisbol Tomateros de Culiacán.